Limpiando las mesas, Wilmary Negrón, le queda uno a Katerin. Derriba Katerin. Bien, Katerin, dale, dale, dale. Ya lo conoces, termina la riva. Ibargüel, falla. Vuelve a fallar. Uno, le falta uno, Ibargüel. Falla. Ahora lo puede liquidar Wilmary, si se apura. Katerin, descuente, descuente, lo tiene sufrirá. Ibargüel, terminó. Faggy Ibargüel. Wilmary Negrón. Uno, no, se salió. Falla, Ibargüel, Ibargüel, Ibargüel. Se lo grita en la cara, se lo celebra en la cara.